Al realizar una gira de trabajo en Valladolid, el gobernador Mauricio Vila Dozal anunció una serie de proyectos para fortalecer la infraestructura turística y médica, así como para mejorar la imagen en este municipio, con la finalidad de continuar generando empleos en favor de la gente y transformándolo en un destino cada vez más atractivo. En su visita número 41 a esta demarcación, como gobernador, continuó con la distribución de apoyos sociales agrícolas y ganaderos, inauguró un hotel y dio a conocer que en conjunto con el ayuntamiento local se trabaja para tener un videomapping en la catedral, que se convertirá en un producto más para incrementar la pernocta de turistas en esta zona. De igual manera informó que, como parte de esta coordinación, se impulsará la mejora de la imagen de las entradas al municipio, empezando con la de Cancún, la repavimentación de calles en la comisaría de Tezoco y un proyecto que ya está muy avanzado para la construcción de un hospital privado de 25 camas, con una inversión de alrededor de 200 millones de pesos, que contribuirá con el fortalecimiento de la infraestructura de servicios de este ramo en la región. Como parte de su actividad en esta localidad, el gobernador continuó con la entrega de certificados de acciones de vivienda social, para que las personas que más lo necesiten continúen con espacios dignos, además de fertilizantes, cajas apícolas, ejemplares de abejas reina, apoyos de mejoramiento genético y plantas tanto de chilabanero como de ramón. Con el objetivo de seguir impulsando la sembra de nuevos cultivos que permitan la comercialización y el autoconsumo, otorgó sacos de fertilizantes en esta demarcación. Como parte de un plan que apoya arriba de 10.000 hombres y mujeres, dedicados a la actividad agrícola en 25 municipios. Noticias Teleplay